Miren, el tiquitaca, volvió el tiquitaca, volvió el tiquitaca Vámonos, vámonos, vámonos Volvió el tiquitaca, volvió el tiquitaca, volvió el tiquitaca ¡Tiquitaca! ¡No! Iba a ser un gol, no he podido pegar Bienvenido mi gente, estamos aquí en la semifinal El partido de ida, Barcelona-Liverpool ¡Claro que sí! Vamos a jugar de local contra el Liverpool en el tag no Y bueno, le vamos a dar con toda porque tenemos que ganar Tenemos que ir ganando desde un principio para estar tranquilo en el partido de vuelta Como siempre, antes de empezar, leyenda, 10 minutos, claro que sí Eso también lo muestro al final, aunque a veces se me olvida Pero igual siempre estoy mostrando la dificultad Que está ahí siempre en leyenda Y yo no la modifico Voy rápidamente a la estrategia Ustedes saben lo que es esto Clan Gamer Y bueno, voy a hacer mi pequeña estrategia Vamos a ver, bueno, que si él no tiene ganas de jugar Vamos a ver cómo mejoramos aquí Y bueno, ya volvemos Y bueno, ya hice mi información Mi gente, este... Ahí coloque a Dembélé Vamos a hacer con Dembélé Que no tiene ganas de jugar Y bueno, de John 1 Le he puesto 5 Ya que... que sí Que sí, creo que así se pronuncia A veces lo pronuncio mal Que si no tiene ganas de jugar Este, nos vamos a enfrentar con un Liverpool Que tiene un equipazo Sí O sea, no es un equipo fácil Tiene a Salah, a Núñez, a Díaz, a Carvalho Diago Tiene toda esta... O sea, tiene una plantilla bastante fuerte Así que el partido no va a estar nada fácil Vamos a darle con todo Y bueno, y sin más nada que decir Bueno, vamos a empezar con este partido Bueno, arrancamos aquí el enfrentamiento Y quiero decirles que en la pasada entrega Tuve un pequeño error al final Este, se me cortó la grabación A veces se me corta la grabación No sé por qué Y bueno, me demoré solamente la última partecita Para poder editarla ¡Uy, bien! ¡Bien! ¡Ahí no! Ese me fue mucho Y va a centrarla, pero Vamos a ver qué tal este... ¡Uy, bien! ¡Bien, Ewa! ¡Bien, Ewa! ¡La centraste! ¡Uy! ¿Qué pasó? Corre Ah, bien, 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 corre ¡No! ¡No! Me engañó el... El comentarista Aquí tenemos que venir con todas Ya somos los... Ya estamos en los mejores cuatro Así que... No podemos perder en esta instancia Tenemos que ganar ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Ah! Vámonos, vámonos, vámonos con toda La obra al sector izquierdo ¡Buen pase! Creo que la CPO va a venir con toda también Ya en esta instancia se pone difícil ¡Uy! ¡Salva su equipo! ¡Uy! ¡Uy! No, mal pase, muy mal pase Bien, se la quitaste ¡Vámonos, Pedri! ¡Vámonos, Pedri! ¡Vámonos! Lo viste Lo viste ¡Uy! Epe y la falta Eso, eso Esto no me falta Bueno, no fue falta La centraste ¡Uy, no! Pensé que le llegaba Pensé que le llegaba Alewandowski Pero bueno Dale, 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 dale Que se la quitas Dale, que se la quitas No, se la quitaste No se la quitaste Eh, todavía creo que ninguno ha disparado No, 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 no ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos, marquemos, marquemos Marquemos ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Pútala! Eso es Bien Bien, Rafinha No, mal, muy mal pase Llegó a la, salió el arquero Bueno, ya me han disparado Yo creo que no he disparado No sé, no me ha No recuerdo si le disparé ¡Uh! No, no me dejan hacer los centros Están marcando muy bien Pero yo también me estoy marcando Me estoy defendiendo bastante bien A pesar de que me han disparado El juego Se está jugando Por el momento se está jugando ¡Eh! ¡Uh! Lateral de ellos Ya va a quitarse la ¡Uy! ¡Eje! ¿Para dónde me dijo? ¡Uy, no! Arquero bien Todo bien Igual se la Sabía que no iba a ser gol ¡No! ¡Ay! No me están dejando salir ¡Bien! ¡Bien! De Jong está Recuperando balones Pero Bien ¿Lo viste? ¿Lo viste? Eso es La centraste ¡Ay! 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 ¡Bien! 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 Esto está Está un ida y vuelta Está un ida y vuelta Y yo me han disparado dos veces Aquí viene mi primer ¡Eh! ¿Pero qué pasó? ¿Y ese centro? Eso estuvo feo Ese centro Estuvo horrible ¡Uy! ¡Bien! ¡Arquero! Eso es Todo bien Vamos a dispararla Vamos a dispararla No vamos a complicar aquí No, no, no No me quiero quedar En empate La verdad Porque me va a Me va a tocar Jugar de visitante En el siguiente Enfrentamiento Y no quiero eso ¡No! ¡Bien! ¡Vámonos! 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 Eso es Jordi Te lo pasaste Eso es Lo viste ¡Uh! ¡Bien! Lo viste ¡Lo viste! La centraste ¡Le pegaste! ¡Ay! ¡Uy! Iba a ser una buena jugada Márcalo 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 ¡Eso! ¡Eh! ¿Para dónde? ¿Para dónde, hijo? Que no pasa, viejo Eso no pasa ahí Mire, puro El tiquitaca Volvió el tiquitaca Volvió el tiquitaca Vámonos 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 Volvió el tiquitaca Volvió el tiquitaca Volvió el tiquitaca ¡Tiquitaca! ¡No! ¡No! Iba a ser un gol No he podido pegar No le he podido pegar ¿Cómo es esto posible? No llevo ni un disparo Al arquero ¡Ey! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Recuperemosla! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Recuperemoslas! ¡Abre muy bien la defensa Con este pase! ¡Uy! ¡No! ¡Eso fue un muy buen disparo! Yo pensé que estaba en Gorsai Buen panorama Yo pensé Yo pensé Que estaba en Gorsai La computadora en el partido anterior también fallaron una muy clara en esta ya bueno ya tienen esta bien legua 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 no yo no he podido dispararles ellos me han disparado creo que es tres veces está jugando muy bien la cpu tengo que admitirlo está jugando muy bien tiqui taca otra vez el tiqui taca el tiqui taca el tiqui taca una amarillita ahí bueno no sacó no sacó no sacó nada uy nos dieron que no cero minuto centra bien que infracción mía que le dice un primer tiempo bastante difícil de la mínima la computadora está marcando bastante bien si han tenido tres disparos no hemos tenido ninguno aunque la posición de balón ha sido superior hemos estado parejo en cuestiones de estadística como tal pero en los disparos ellos tienen tres nosotros ninguno aunque si hemos tenido ocasiones vamos con los segundos 45 sólo que no lo hemos podido concretar demasiado igualado seguimos bien 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 de yo bien tú vamos no lo viste como no alguien que se meta bien que se meta eso las entraste muy buena tira al centro también hicimos un centro un córner muy mal en el anterior no sé qué pasó con ese córner ahí un impacto con la cabeza eso creo que cuenta como como disparo yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía hay que marcar lo que marcar que cerrar lo que eso es muy bien no vamos 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 a que marcar que marcar que marcar cuantos pases van eso lo viste a legua abre la defensa con un paso entre líneas ey 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 cual levantó que lo tienen lo tienen remarcado la verdad levantó que no levantó el toque final está difícil hacerle el pase a legua se la saca de encima está muy difícil uy 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 no 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 bien 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 Araujo por lo menos estuvo ahí pendiente bien no mal 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 no puedo regalarle ese balón no puedo regalarle el balón hombres en la zona central de la defensa ahora te entiendo si faltan dos minutos para que termine el partido y tienes que aguantar el resultado marca no eso no es una invitación a que los metan sobre su arco lo viste bien bien vamos, 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 vamos lo viste no puede ser, no puede ser que está pasando no me están dejando llegar no me están dejando llegar eso no me gusta no, no, no ahí la tiene atención que puede venir el gol pelotazo por abajo uff, todo bien la pelota se fue muy delineada ya llevan como 5 disparos ya llevan como 5 disparos yo no me estoy encontrando yo creo que voy a hacer unos cambios vamos a ver ellos también hicieron campo vamos a ver qué pasa bueno, ahí hice una pequeña modificación metí a Ferrando ejercicio de calentamiento pre-competitivo y ya está ya Ferran y otra vez se viene la modificación solo hice esa modificación pero no sé qué está pasando pero no nos estamos consiguiendo y falta está clara no nos estamos consiguiendo mi gente estamos perdidos en este partido estamos perdidos en el primer tiempo estuvimos un poquito más parejo en este segundo tiempo ha sido un poco más de la CPU y bueno otra vez no dejan salir no dejan salir bien no si bien corre la Rafinha corre la es tuya es tuya es tuya no no puede ser no puede ser no puede ser dale no ay Rafinha Rafinha era tuya me la paró creo que tuve que hacer tenía que haberme acercado más no no tal falta árbitro que pasa árbitro a veces hace una falta una una falta ahí que no existe yo pensé que a legua en este partido no iba a poder meter por las tarjetas amarillas pero no todo bien estoy bien con legua bien vámonos vámonos Dembélé vámonos Dembélé eso no los pases los estoy haciendo muy mal muy mal muy mal malísimo no no Salah eso es uy bien ponle el cuerpo ponle el cuerpo ponle el cuerpo ponle el cuerpo la recuperamos vamos vamos lo viste Lewandoki corre que es tuya corre que es tuya corre que es tuya corre que es no Lewandoki anda dormido hoy no bien bien no pasó no pasó no pasó ya no se fue Díaz se fue Díaz bien Ferra Ferra eso no centro centro rechazado todo bien todo bien todo bien no pasa nada no pasa nada el cambio de Ferra nos ayudó ¡BURDAAA! ¡LARQUERO! ¡NO PUEDE SER! ¡AY DIOS MIO! ¿Qué qué está pasando? es que no en serio ¿qué está pasando? esto no se puede quedar esto no se puede quedar esto no se puede quedar en empate pero si queda en empate ¡Uy! está feo vámonos 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 yo confío en Legua yo confío en Legua yo confío en Legua yo confío en Legua ¡Uf! bien Legua ¡Uf! ¡Saca el balón y aleja el peligro ¡NONONONONONONONO! ¡NO! ¡NONO! ¡NO! ¡NOOOOOOOOOOOOOOM! ¡AFF takie lo que está haciendo TODAD ESTUVO SERCA UF qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase ¿Qué bien aprovecharon el espacio que se género detrás para que fuera un bueno nosotros también hemos tenido pero pena que no haya estado fino pero las de la cpu ha sido muy clara ha sido muy 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 clara eso eso corre la corre la corre la corre la que no te alcanza si te alcanza de la falta y la falta la falta no qué marcar qué marcar qué marcar bien esta puede ser la última así que tenemos que hacerla bien bien eso eso y ponerse en posición de tiro no dale 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 que quedan dos minutos dale que quedan dos minutos dale que si se puede dale que si se puede dale que si se puede vámonos 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 las entraste pegale ahí estaba adelantado ahí estaba adelantado mira eso mira eso no puede ser 0 a 0 mi gente 0 a 0 esto está horrible porque todo se va a definir en el partido de vuelta no tenemos de otra mi gente en el partido de vuelta tenemos que venir con toda varias cosas positivas para de visitante y bueno miren esto quedó parejo tuvimos seis disparos dos al arco y yo siete disparo tres al arco yo pensé que iba a estar peor ellos tuvieron más posición de balón pero no pasa nada este fueron fuimos bastante parejos tuvimos dos tiros de esquina y no estuvieron ninguno tres tiros libres para ambos entonces se fue bastante parejo quien fue el alison alison fue el jugador estrella entonces fue porque nos paró una que otra que era era complicada pero bueno así que vamos a ver cómo quedan los otros resultados el manchester goleó al psg uff 4 a 0 esto se ve que si le ganamos al liverpool en el partido de vuelta nos vamos a enfrentar al manchester en la final este manchester tiene a cristiano ronaldo así que veremos nuevamente a cristiano ronaldo enfrentarse contra nosotros este ya lo vimos una vez entre argentina a portugal pueden ir a verlo claro que sí este está ahí ese partidazo un partido del mundial bueno como les decía el partido de vuelta contra el liverpool vamos a jugarlo de visitante uff esto va a estar difícil ustedes saben que la cpu del local se complica un poquito más bueno es mi teoría es mi teoría la teoría que tenemos aquí en opción general bueno leyenda 10 minutos a veces se me olvida mostrarlo a lo último pero bueno no pasa nada también lo muestro al comienzo así que bueno mi gente para la siguiente semana volvemos con otra vez liverpool barça en esta oportunidad siendo visitante y vamos a ver qué tal nos va pues vamos a ver si podemos llegar a la final voy a ir con todo como siempre voy a darlo todo para llegar a la final y bueno tal parece que la final sería contra el manchester manchester de cr7 aunque todavía no se ha dicho nada el psg tiene madre equipo puede voltear no se sabe así que sin más nada que decir mi gente esto ha sido todo espero que se hayan entretenido espero que se la hayan vacilado si les gustó como siempre su suscripción su like vamos rumbo a los 300 suscriptores este así que si llegamos a los 300 bueno tenemos esa meta para hacer guitar hero tour por el mundo y sin más nada que decir bueno nos vemos en una próxima entrega de la champion league por aquí por clan jay un saludo un saludo otro un saludo otro